La que viene se llama AEB, son tres iniciales, ¿se dice? Es una sigla, es una sigla formada por tres iniciales que como es una incógnita, al nombre siempre le ponemos un nombre distinto hoy se llama... ¿dónde está Ainara? Ainara en Bombacha se llama hoy este tema Siempre fue igual, tener que actuar frente a tantas miradas que desinteresadas no ven más allá Corriendo va, a ningún lugar Corriendo lejos de lo que lo ata y no lo deja libertad Y solo quiere escapar Escapar Supo mostrar su humanidad poniendo la otra cara a todas las trabas que hacen tropezar Los hombros cargados, lentes apretados La mente agotada, la mirada ahogada Pasos cansados, lentos, mareados Que lo ven crecer Cuando el miedo es su sombra, solo quiere escapar Escapar Sigue corriendo tras la confianza y cuando reconoce el miedo Solo quiere escapar Solo quiere escapar Sigue corriendo tras la confianza y cuando reconoce el miedo Eso fue Fiorera, Bochy, Fitu en el bajo Y Walensky maquillándola Walensky en bigotes Ya me había olvidado Estaba a punto de violar en el escenario pensaste Lo peor es que le queda bien la barba, ¿no? Gracias, sí ¿Qué? 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 Gracias.